En principio yo veo que el agua está bastante transparente, ¿no? Sí. Tampoco huele mal, ¿no? No, no huele mal. ¿Pero y no la podéis beber? Que va, que va. En el ayuntamiento nos ha prohibido que no la bebamos. Yo veo una, dos, tres, aquí seis botellas, aquí calculo que otras seis, una docena. Y esto también es agua potable por todos lados, ¿no? Porque si no podéis tomar la del grifo, la única es esta, ¿no? Esta, esta solamente es la que podemos beber. Si yo gasto, por ejemplo, dos botellas de agua a hacer puchero, dos litros que menos beben los niños. Así tienes que ir contando casi... Contando con un milímetro el agua que nos vamos a beber. Este es el vaso de agua que había llenado antes. Me han dicho que esperara un poquito porque aquí se comprueba que han quedado como unos restos. Además dicen que si tiramos el agua vamos a comprobar efectivamente que el cristal no queda del todo limpio. ¿Me llevo una garrafa llenada de agua? Vale. Para que salga la cuenta en casa y no tener que gastar mucho, te veo como antiguamente, yendo con la garrafa al pilón a recoger agua. Sí, hoy porque me veis con una, pero otro día voy con cuatro o cinco garrafas. Y los malos cuando vienen llenas, ¿no? Porque... Me voy por ver atrás con las garrafas llenas. Pero ahí Rosa, estoy leyendo yo que es agua no potable, ¿no? Por lo menos lo que ponen en el cartel. Eso pone, pero el agua es potable. La utilizamos para beber, para hacer de comer y para todo. ¿Y no habéis puesto mal ni nada? Hasta ahora no ha pasado nada con el agua. Se informa a todos los vecinos que hoy, a partir de las doce y media de la mañana, se repartirá el agua en los puntos de la Plaza Amarilla. Veo que ni siquiera le has preguntado que vais entregando una caja a todos. Nada, más o menos con los temas de la gente del pueblo y una por familia. Por día. Por día y por familia. Por familia. Pico, dame otra caja. El protocolo es el siguiente. Llegan las personas, a la persona que llega, se les está dando, ahora mismo, hoy se les está suministrando nueve litros de agua por familia. Ayer eran seis, hoy estamos dando nueve litros de agua. Un poquito más, ¿no? Un poquito más, efectivamente. Y así vamos viendo nosotros, pues, hasta que cojamos más o menos las capacidades de las que tenemos que traer o las que nos tienen que dar para que nadie se quede sin estar abastecido. ¿Se va a poder con ellos o no? Sí, ahora ahí el... Yo creo que sí, que puedo yo con él. El origen parece que está aquí, en el pantano de los molinos, en este agua embalsada que ven. Los niveles de aluminio están más altos de lo debido y por eso este agua que llega al pueblo no se puede consumir. Este agua también va para Guillena. Es decir, allí en Guillena todavía no se ha escuchado nada de que haya ningún problema de que tengan contaminación de metales. ¿Y dónde estaría aquí el problema entonces? Esa es la depuradora, la única depuradora que no sirve para el pueblo. Desde ahí bombean ya directamente un depósito para el pueblo. ¿Y creéis que podría estar ahí el problema? Porque una vez que pasa por la depuradora, ¿cuándo creéis que suben esos niveles? Pues sí. Castilblanco de los Arroyos ha sido siempre famoso por su fiesta del agua. Ahora lo que quieren celebrar es poder beberla de nuevo.